El IonProgressBar como el IonRange no son elementos o componentes de Ionic que sean muy difíciles de usar. Lo único que ustedes tienen que tener presente es que el ProgressBar tiene que trabajar, o mejor dicho, trabaja con elementos o valores de 0 a 1. Es decir, cualquier porcentaje de decimales, o sea, cualquier número que esté entre 0 y 1, o sea 0.1, 0.2 o 0.0001 hasta el 0.999. Esos son los valores que se colocan aquí. Y eso es prácticamente toda la ciencia del ProgressBar. Implementemos tanto el ProgressBar como el IonRange para crear nosotros nuestro propio ejercicio. Ustedes pueden colocar aquí diferentes opciones y ver cómo funciona esto. Es bastante sencillo. Así que comencemos. Lo primero es crearnos una página en la cual trabajaremos con esto. Voy a abrir aquí la consola y empecemos. Ionic, espacio, g de generar y empecemos con una page. Va a estar dentro de pages. ProgressBar. ProgressBar. De esa manera. Menos menos spec igual false. False. Ok. Presionamos Enter. Eso debería crear la página. Perfecto. La crea aquí en las pages. Aquí al final debería estar nuestro ProgressBar. Cierro. Para hacer que esa ProgressBar aparezca aquí al final, necesito agregarla en mis Assets, Data, en el menú. Copiamos esta última opción. Coma, pego. Utilicemos el elemento o el icono Code menos Working. ProgressBar. ProgressBar y Range. Y aquí ProgressBar. Recuerden que yo sé que es slash ProgressBar porque debe de ser como aparece acá. Bueno, aquí de hecho lleva un guión. Como aparece acá, eso es lo que yo tengo que poner aquí. Con el mismo guión. Sintácticamente igual. Cierro. Abramos nuestro HTML de el ProgressBar. Podríamos utilizar el mismo header de los componentes. Hagámoslo. Importemos nuestro ComponentsModule. Tab. Ok. Perfecto. Ya está importado. Este es el pad. Cierro. Quito esto. Ahora es AppHeader. El título. Pogamos ProgressBar. Espacio Range. Y aquí adentro dejémosle el padding. Empecemos creando nuestro ProgressBar. Simplemente Ion ProgressBar. Así nada más. Vamos a ver qué es lo que crea por defecto. Regresemos a la aplicación. Vamos a ver qué tal se ve. Bajemos un poco. ProgressBar and Range. Ok. No aparece nada, pero sí tenemos nuestra rayita de ese color. Se mira bien, pero no hay ningún valor. ¿Cómo podemos agregar algo? Si yo pongo el value igual a 0.5 debería ser la mitad del ProgressBar, ¿no? Según lo que les dije de que tienen que ser valores de entre 0 y 1. Yo sé que con eso, con lo que acabo de hacer, ustedes ya son capaces de trabajar con todo lo del ProgressBar. Simplemente habría que poner esto en paréntesis y ya puedo asociar aquí una variable que le voy a poner porcentaje. Porcentaje. Este porcentaje lo voy a crear aquí en el componente. Porcentaje. Lo voy a inicializar de una vez con 0.05, que es un poquito como decir un pequeño porcentaje de inicial. Punto y coma. Grabo los cambios acá. Me aseguro de que esto también esté grabado acá. Revisamos la aplicación. Debería tener un pedacito como el 1%. Bien, recarga. Y tenemos un poco del ProgressBar lleno. Excelente. Ahora, ¿qué les parece si utilizamos otro elemento que es el Ion Range? Que me permite a mí hacer este tipo de selectores. Así se ven en IOS y así se ven en Material Design. Pero utilicemos esto de acá porque traen como una burbujita y esa burbujita me gusta como se ve. Es opcional, pero me gusta. Voy a dejarlo así. Vamos a trabajar con el Ion Range. Prácticamente lo único que me piden es este elemento y especificar si tiene labels y otras cosas. Así que hagámoslo. Coloquemos un Ion List para utilizar ese Ion Range. Entonces, un Ion List. Lo escriben bien. Ion List. Y aquí adentro un Ion Item. Cierra Ion Item. Enter. Y ahora sí coloquemos nuestro Ion Range. Y cierran Ion Range. Este tiene varias cosas. Por ejemplo, necesito saber cuándo cambia y existe un método llamado Ion Change. Es el mismo Ion Change que disparan casi todos los elementos propios de Ionic. Recuerden que todo lo que yo tomo, todo el código se encuentra en la documentación de Ionic. Si quieres saber más. Este Ion Change se va a disparar cada vez que se cambia algún valor en él. Voy a poner aquí cambio rango. Paréntesis. Y lo que me interesa, o mejor dicho, para obtener ese evento siempre es signo de dólar. Event. Igual que siempre. Enter. Sigamos configurando un par de cosas. El valor mínimo va a ser igual a 1. Y el valor máximo pero sin coma. El valor máximo va a ser igual a 100. Ustedes pueden cambiar estos valores. Es el valor de retorno máximo y el valor de retorno mínimo. Perfecto. Voy a poner aquí el pin igual true para que aparezca la burbujita. Y el color. Voy a poner el color tertiary para que se mire morado. Vamos a grabar los cambios. Observemos qué tal se ve. Obviamente esto no existe. Vamos a crearlo antes de ver los cambios. Y con su log. Imprimamos el event. Pero sin el signo de dólar de este lado. Ahora sí, grabemos todos los cambios. Revisemos qué tal se ve nuestra aplicación. Perfecto. Empecemos a mover la barra. Empezamos a mover. Y note que empieza a disparar los valores. Empiezo a mover y se empiezan a disparar los eventos. El valor del mismo se encuentra donde siempre está. Aquí detail y aquí tenemos el valor 37. Ahora, hay una cosa que sí pasa diferente. Me van a decir, ah bueno Fernando, si el rango trabaja de 1 a 100, pero cómo lo asociamos al progress bar que debería de trabajar entre 0 a 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente lo que yo tengo que hacer es cambiar el porcentaje en base al valor seleccionado del range. Puedo ponerle otras opciones acá para que mi IonRange todavía se mire un poquito mejor. Como por ejemplo, un IonLabel. Puedo colocar un IonLabel que diga que sea el valor inicial a 0. Slot start. Clone en esa línea. Y aquí 100. Slot end. Grabemos los cambios antes de programar esa funcionalidad. Quiero ver, bueno, asegurarme de que tengamos números a los lados y que se mire como yo quiero. Perfecto. Ya recarga. Puedo mover esto. Noten que aparece el numerito arriba. Y cuando yo llego acá, debería estar la barra de progreso completa. Ok. Si quieren, pónganle pausa al video. Intenten hacer eso ustedes. Lo que tienen que hacer es tomar el valor de ese evento que se encuentra aquí dentro de Event Detail y el Value. Este Value es el que ustedes tienen que tomar y asignárselo de alguna manera al porcentaje para que siempre esté un valor entre 0 y 1. Eso es toda la ciencia que tienen que hacer. Así que intenten hacerlo ustedes mismos, saber qué tal está su lógica. Y si no, los veo en unos momentos con la respuesta. Pónganle pausa ahora mismo. Perfecto. Lo lograron hacer. ¿Tuvieron algún inconveniente? Hagamos el ejercicio nosotros mismos. Básicamente, lo único que hay que hacer es decir que el dis.porcentaje va a ser igual a qué? Al Event.Detail, al Detalle.Value. Y lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 100 porque siempre tenemos valores entre 1 y 100. Creo que eso sería todo. Grabemos los cambios. Probemos a ver qué tal funciona. Recarga. Probémoslo. Muevo la barrita de progreso y ahí está. ¿Ok? También podríamos tomar el valor inicial para setear el valor por defecto en el Range, pero ustedes podrían hacerlo también. Pero noten que en el momento en que yo cambio el Range, también cambia la barra de progreso. Entonces, ustedes podrían hacer procesos que empiecen a cargar simplemente incrementando el porcentaje y eso haría que la barra de progreso se llene. ¿Ok? Cuando llegue al final, está completa. Eso era todo lo que quería mostrar por la parte del Progress Bar y el Range. Espero que les haya gustado. Los veo en el siguiente video. ¡Gracias!